Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora, en nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Descubrir el amor en la cruz. Ese es nuestro propósito. Descubrir el amor en la cruz, es lo que yo deseo para ustedes, y cuento con unos minutos, para que ustedes y yo, nos enamoremos de la cruz del Señor. No voy a hablar aquí, en esta predicación, no voy a hablar sobre nuestras cruces. Quiero aclarar eso. Ese es otro tema, esa es otra predicación. En otras oportunidades he podido hablar de esa hermosa realidad de nuestra vida de fe. Pero hoy no. Hoy, hoy todo el protagonismo, hoy todos los reflectores, están para la cruz del Señor. Y qué más apropiado que este viernes, que tiene su propio nombre, se suele llamar viernes de pasión. Muy, muy apropiado. Vamos a empezar haciéndole preguntas al amor. Bueno, hace tiempo, estoy convencido, o me convencí, de cómo el amor, el amor de Dios, el amor de Cristo, tiene unas comparaciones, tiene unos paralelos bellísimos, con el amor que experimentamos los seres humanos. Con nuestros amigos, en la familia, o por ejemplo, en la pareja. Entonces, nuestro primer tema, o nuestro primer subtema, se llama preguntas al amor. ¿Qué es hacerle preguntas al amor? Se pueden hacer preguntas superficiales, se pueden hacer preguntas hondas, y se pueden hacer preguntas muy hondas. Las preguntas superficiales del amor, piense usted, por ejemplo, en la realidad de enamorarse. Las primeras preguntas, que son muy importantes, pero que son todavía superficies, son ¿Me gusta? ¿Me siento bien con él, o me siento bien con ella? Son preguntas muy importantes, que abren toda una puerta, pero son preguntas todavía superficiales. Son preguntas que se vuelven como hacia uno mismo. A ver, tal persona, ¿me cae bien? Porque no pensemos solo en relación de pareja. También con los amigos, uno se hace este tipo de preguntas. ¿Me cae bien esta persona? ¿Me llevo bien? ¿Me siento a gusto con esta persona? Hay otras expresiones actuales que van en la misma línea, ¿no? Hay clic con esta persona, hay conexión, hay química, todo eso tiene que ver, más o menos, con lo mismo. Pero esa es la superficie. Si usted entra en una amistad, o si usted entra en un noviazgo, y mucho más, si es matrimonio, tarde o temprano usted empieza a hacerse otras preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las dificultades? Por más compatibles que sean dos personas, amigos, o novios, o noviazgo, por más compatibles que sean, siempre va a haber tensiones, va a haber choques, va a haber dificultades. Es normal, somos seres distintos. Entonces, la pregunta de superficie es apenas como por el gusto. La pregunta honda es la pregunta por, ¿qué va a pasar con las dificultades? ¿Cómo estamos afrontando las dificultades? Y para muchas personas, ese es como el gran filtro, o por lo menos es el primer filtro. Se sabe, por ejemplo, que si una pareja pasa por una dificultad, una crisis, lo que sea, y logra superar bien esa crisis, quedan mucho más unidos. En cambio, las crisis mal superadas, donde quedan como restos, como basurita, como pendientes, esas crisis debilitan, fracturan la relación. Entonces, la pregunta honda es la que tiene que ver con las dificultades. ¿Cómo estamos afrontando las dificultades? Esto sucede también entre padres e hijos. Obviamente, también hay tensiones, dificultades entre padres e hijos. Pero cuando se logran vencer esas dificultades, es algo muy bonito. Porque el amor madura, porque el amor crece. Entonces, llevamos la superficie, preguntas de superficie, preguntas hondas, y ahora nos vamos a las preguntas muy hondas. Las preguntas super profundas. ¿Cuál podría ser? Te pregunto antes de compartirte lo que yo he encontrado. ¿Cuál podría ser como la pregunta más profunda que tú le harías al amor? Tanto si lo decimos en abstracto, preguntarle al amor, como preguntarle a tu amor. A tu amor. Cuando la gente se quiere, pues, muchas veces utilizan esa expresión. Y se ha vuelto muy común aquí en Colombia, incluso más allá de una relación afectiva. Mi amor. Entonces, ¿cuál sería la pregunta más profunda que tú le harías a tu amor? O al amor. Lo que yo he encontrado es que la pregunta más profunda tiene que ver con el para siempre. Es el para siempre. Por eso, cuando se celebra el sacramento del matrimonio, en el fondo la única pregunta que le hace a los que se están casando es el para siempre. La vas a amar, le preguntan por ejemplo al novio, la vas a amar todos los días de tu vida, eso ya es para siempre. En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, como para que se acuerde que no todos los días van a ser espectaculares, bonitos, dulcísimos, perfumados. La vas a querer para siempre, para siempre. Y cuando uno encuentra amores que realmente son para siempre, es decir, que no es solo la poesía de aquellos chats, ¿no? de novios. Te quiero, yo te quiero más, te quiero hasta la luna, yo hasta Júpiter y empiezan a competir en astronomía. Entonces, en el fondo la gran pregunta es para siempre. Recuerdo una película en la que se encuentran dos muchachos o mejor dicho, un chico y una chica en un actor supremamente bien parecido, ella a una muchacha muy bonita. Y bueno, la escena se está poniendo así súper romántica, se ve que se gustan, está el abrazo, está la mirada penetrante, está ese, está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Y hay un momento en el que parece evidente que van a tener intimidad. Y la muchacha hace una pregunta. ¿Mañana me vas a querer? ¿Mañana me vas a querer? Esa es la gran pregunta. O sea, en el fondo es una pregunta del para siempre. Cuando ya hayas exprimido el jugo de amor y de placer que yo te puedo dar, ¿me vas a seguir queriendo? Si tú exprimes esta fruta y si esta fruta se aja y ya no está tan bonita, ya no está tan fresca, ya no está tan a tu gusto, ¿me vas a seguir queriendo? Entonces, esta es como la introducción a nuestro tema, las preguntas al amor. Porque esto nos va llevando hacia la cruz. Nos va llevando hacia la cruz como el lugar del gran amor. El lugar del amor pleno, del amor perfecto, del amor más grande. Entonces, recapitulamos esta primera sección. Hay preguntas de superficie que todas giran en torno al gusto. Y es una pregunta que la persona se hace como a sí misma. ¿Me gusta? ¿Me cae bien? ¿Qué siento? ¿Me siento bien? Esa es como el primer nivel. Preguntas hondas cuando empezamos a plantear las dificultades. Y preguntas muy hondas cuando empezamos a decir realmente yo quiero a esta persona para siempre. Pase lo que pase, yo quiero a esta persona para siempre. Nuestra iglesia católica cree que la persona humana para sentirse realmente amada tiene que ser a ese nivel profundísimo. Hay una frase de San Juan Pablo II que va en esa línea. El amor que tiene un límite, o sea, hay como varias maneras de decir esa frase, pero una es esta. El amor al que se le pone de antemano un límite ya no es amor. Si una persona dice, por ejemplo, te voy a querer muchísimo hasta mayo de 2026. De inmediato la persona va a preguntar un momento, ¿qué va a pasar en junio de 2026? Muchos hemos tenido la alegría de conocer amores que aún con limitaciones llegan a esos niveles. Por supuesto, tengo que mencionar a mis papás. Lo he comentado en muchas predicaciones. Mi mamá murió hace casi 14 años. A ella le tuvieron que hacer una operación para tratar de sacar un tumor de su cerebro. Era una operación muy riesgosa, con un desenlace realmente impredecible, en cierto sentido. Ella nunca recuperó la conciencia hasta donde nosotros sabemos. Entonces, mi mamá, que tenía 78 años, estaba acostada en la cama de la clínica donde la tenían, en esa posición que adopta el cuerpo humano, que es como la posición, por defecto, posición fetal, con su cabecita rapada por la operación que le habían hecho. Y a su lado estaba un hombre, mi papá. Como una vez escribí una sobrina que yo quiero muchísimo, decía esta sobrina, a mí nadie me va a convencer de que el amor es imposible o de que el amor no existe. Y se refería precisamente al amor de papá y mamá. Mi papá y mi mamá. O sea, que esos amores llegan. Pero para que esos amores lleguen, hay que llegar a la profundidad. Hay que hacerse las preguntas. Porque los gustos se acaban. Entonces, esa era la primera sección que nos sirve como de abrirnos al misterio del amor. Y que es el que va a aparecer así de lleno y de frente en la cruz. Segundo, segunda sección, hablemos de romper la cadena. Este es como un segundo reflector. Usted imagine que cada una de estas secciones es como si encendiéramos un reflector, así para iluminar la cruz. Entonces, ya encendimos el primer reflector que era las preguntas al amor. Encendemos el segundo reflector que se llama romper la cadena. Partimos de una afirmación muy sencilla. Todas, todos nuestros actos tienen consecuencias. Todo lo que usted hace. La manera como usted trata a la gente tiene consecuencias. El esfuerzo que usted pone en una amistad tiene consecuencias, en ese caso positivas. Todo tiene consecuencias. El egoísmo tiene consecuencias. La lujuria tiene consecuencias. La gente dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y la respuesta que siempre hay que dar es, eres libre de hacer lo que quieras, pero no eres libre de las consecuencias de lo que hayas hecho. Entonces, esa es la primera afirmación en este segundo reflector. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Segundo, segundo punto. Toda maldad supone una injusticia, un robo, una mentira, un acto de violencia. Traicionar, por ejemplo, a una persona que se ama tiene todo esto. Es una injusticia, es un robo. Como sacerdote, pues siempre tiene uno muy cerca personas con muy diversas circunstancias. Y lo más duro, o de lo más duro para mí como sacerdote es escuchar personas que sienten que les robaron un pedazo de vida. Por ejemplo, cuando hay una traición, cuando hay una infidelidad. O sea, me robaste un pedazo de vida. Toda maldad supone alguna forma de mentira. Presentaste una careta, esa no eras tú, esa no eras tú. Toda mentira supone un acto de violencia. Abrí el corazón y solo sirvió para que me hirieran, para que me hirieran en el trabajo, para que me traicionara un amigo en mi buena fe. Incluso en el plano social hay personas que sienten una tremenda desilusión con el tema político y eso también conecta aquí. Porque en el tema político también está esto. En el fondo el político o la mujer política está comprando algo tuyo, comprándolo con un discurso, con unas promesas, está comprando algo tuyo. Y es terrible el dolor que se siente cuando las personas dicen, pues yo voté pero me siento traicionada. Entonces toda maldad supone una injusticia, un robo. Me quitaron algo. Me quitaron la alegría. Me quitaron la esperanza. Yo antes creía en los amigos, ahora no creo en nadie. Yo antes creía en los hombres, todos son iguales. Yo antes creía en la mujer, ya mujeres buenas no quedan. Esas son personas que sienten que les robaron algo. El tema es qué hace uno con una injusticia padecida. Y sucede que la mayor parte de nosotros, ustedes y yo, hacemos lo peor que podríamos hacer. Hemos padecido y ¿sabe lo que hacemos? Poner a padecer a otros. Entonces a mí me mintieron. Ya aprendí que el nombre del juego es que uno tiene que mentir. Entonces yo voy a mentir. Se burlaron de mí. Yo aprendí que el nombre del juego es burlarse. Como dicen en inglés, to keep the upper hand. Que estar encima, encima, no dejarse. Yo aprendí que eso es así. Y fíjense que nuestro mundo está muy marcado por esa mentalidad de desquite y de pasarle el daño a otro. la mayor parte del feminismo, quizás hay feminismo sano, todavía queda, pero la mayor parte del feminismo actual es enseñarles a las mujeres a que hagan esto. a ustedes durante mucho tiempo mujeres las han utilizado. O sea, habla una feminista y dirá, a nosotros nos han utilizado. Pues ahora les voy a decir a ustedes, usen a los hombres. Fueron violentos con usted, sea violenta a usted. y ahí es donde viene la idea de la cadena. Cadenas que se dan por ejemplo en las familias. Cadenas que se dan en los países. Es inevitable cuando hay una clase política que se burla y que se burla y que se burla. Pues muy fácilmente llega un líder que capitaliza, que aprovecha el resentimiento de la gente, el descontento de la gente. Y esa historia la hemos visto en muchos países. Probablemente en el nuestro también. Entonces, así se forma una cadena. Y es dramático, es tremendo ver esa cadena y ver cómo esa cadena va pasando de tantas maneras. Por ejemplo, cadenas de suicidio, cadenas de depresión, cadenas de agresividad, cadenas de infidelidad. Un ejemplo muy fácil de reconocer precisamente es el del hombre mujeriego. El hombre mujeriego que engendra hijos por ahí se burla del amor de la mujer o es cínico con la mujer. Y en alguna de esas mujeres tiene un hijo varón. Y ese hijo varón, qué imagen se forma de lo que es ser un hombre a repetir la misma historia. Eso se llaman cadenas. Entonces, una pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cómo se rompen esas cadenas? ¿Cómo se rompen? y la única manera de romper una cadena de esas es padecer y no transferir para los que están tomando apuntes las siete personas que están tomando apuntes los demás estoy seguro que tienen una memoria impresionante. La única manera de romper una cadena es padecer y no transferir. Ponlo, tú puedes decir es injusto, no debe ser así, no debería ser así porque me toca a mí. Diga lo que quiera, hermano, diga lo que quiera, hermanita, pero la única manera de romper cadenas es padecer y no transferir. Y hay mucha gente valiente que lo logra. Algunos lo logran por un simple razonamiento humano y mucha gente que yo me atrevo a pensar que es mucha más gente, mucha gente lo logra simplemente por el poder del amor de Dios. Romper una cadena. Romper una cadena es mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo no voy a ser alcohólico. Eso es romper una cadena. Romper una cadena es vengo de una familia violenta, yo no voy a ser violento. Romper una cadena es sentía que mi papá no nos amaba, mi papá fue el gran ausente, pero yo no voy a ser ese papá, yo no le voy a dar eso a mis hijos. Eso es romper una cadena, pero romper una cadena supone entonces una especie de descompensación en el yo, porque dijimos antes que la maldad tiene como consecuencia que tú sientes que te robaron algo, tú sientes que te robaron algo. Esta muchacha que ya no es tan muchacha, Greta, la gran propagandista del ecologismo, la muchacha sueca, ella tiene su famosa frase, nos robaron la infancia, dice ella. bueno, eso se puede conversar, se puede discutir, pero el hecho es que Greta siempre habla con rabia, hay gente que solo sabe hablar así como con rabia y como quien dice la vida me debe y todos ustedes me deben y usted también me debe, usted, usted también, todos me deben. Eso existe, eso existe, hay personas que son así, pero también hay personas que rompen esas cadenas y son para mí gente tan admirable, tan admirable y ya esto va teniendo así, va teniendo saborcito de evangelio, este es el sabor del evangelio, el sabor del evangelio es ese, que hay frases que ya le van llegando a la memoria, por ejemplo mire lo que dice Jesús, si ustedes saludan solo a los que les saludan ¿qué mérito tienen? si ustedes prestan solo a los que les van a prestar ¿qué mérito tienen? es lo que aquí en familia espiritual muchas veces hemos llamado la lógica de la gratuidad porque uno con su carne y con su sangre uno lo que quiere es la lógica de la transacción y la lógica de la transacción es a mí me la hicieron yo la hago esa es la lógica de la transacción y si no se la puedo hacer a la misma persona se la hago a otra y por eso se forma la cadena pero solo hay una manera de romper esa cadena y esa manera es me traicionaron y yo no traiciono me robaron y yo no robo crecí en un ambiente violento y yo no voy a ser violento oí vulgaridades no las voy a repetir pero claro como cada acto de maldad fue como arrancarme un pedazo quitarme un pedazo ese pedazo duele y ahí es donde uno se da cuenta el valor que tiene la hermosa cruz la cruz es la expresión de un hombre hombre Dios Jesucristo es la expresión de un hombre que rompió cadenas y es es tan fascinante es tan bello este segundo reflector es tan bello porque por lo menos en mi caso sé que en mi caso hay muchísima gente no soy especial ni mucho menos esto le despierta a uno una admiración una admiración o sea ese es realmente mi campeón ese es realmente mi héroe porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el héroe como la persona que hace que obra que actúa pero Cristo empieza a redefinirnos como decíamos una vez con una amiga que está hoy en familia espiritual Dios empieza a cambiarnos el cableado del cerebro porque uno tiene el cerebro como cableado de determinadas maneras y Dios nos cambia el cableado del cerebro y nos lo cambia sobre todo en Cristo y Él lo dice abiertamente por ejemplo cuando Él dice ustedes saben que los jefes de las naciones se vuelven tiranos y me parece estar viendo a los apóstoles diciendo sabemos un poco de eso y dice Cristo no será así entre ustedes wow que maravilla que está diciendo Jesús ahí se rompe la cadena se rompe la cadena y es algo muy hermoso y eso es lo que significa la cruz de Cristo de alguna manera uno puede decir basándose en Juan capítulo 10 que Cristo escogió la cruz porque Él dice me parece que es en ese capítulo si no es y alguien lo verifica pronto me avisa para que la grabación quede correcta pero dice Jesús a mí no me quitan la vida la frase propia es esa a mí nadie me quita la vida yo la doy o sea Cristo escogió Cristo escogió que cayeran sobre Él las cadenas y la primera cadena que aparece sobre Cristo está en el primer capítulo de todo el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento se abre con el Evangelio de Mateo el Evangelio de Mateo empieza por supuesto en el capítulo primero y el capítulo primero de Mateo que es lo que nos muestra pues la familia de Cristo y usted mira la familia de Cristo y usted dice qué familia tal vez no me la pido qué familia esa ahí hubo de todo asesinato adulterio prácticamente incesto violencia hubo de todo de ahí viene Cristo entonces es como que Cristo escogió escogió porque así se lo mandó el Padre Celestial y Cristo abrazó con amor esa obediencia ver por ejemplo a Santa Catalina de Siena hablar de la obediencia de Cristo a mí me saca escalofríos porque yo digo yo no sé nada nada de cristianismo nada la obediencia de Cristo es una cosa impresionante él decía mi alimento es hacer la voluntad del Padre así como usted no puede vivir sin alimento por ejemplo sin brócoli así como usted no puede vivir sin alimento pues así también Cristo no puede vivir sin la voluntad del Padre y Cristo acepta en la voluntad del Padre Cristo acepta que caigan sobre las cadenas que caigan sobre las consecuencias y esto se puede resumir muy rápidamente fíjense como Cristo padeció las tres cosas que de manera ordinaria más nos hacen sufrir la traición del que se supone que me quiere traicionado por sus discípulos traicionado y abandonado por sus discípulos la traición segundo la fiereza la agresividad de los enemigos que descargaron sobre su cuerpo toda su rabia o sea imagínense traicionado por los amigos atacado y machacado por los enemigos y luego la última apelación que uno hace humanamente es pues que haya un tribunal que haya justicia y el tribunal hebreo era el Sanedrín y lo condenó y el tribunal romano era Pilato y se lavó las manos o sea uno con un poquito que uno medita en esto hay gente que ha meditado muchísimo en la pasión de Cristo muchísimo nosotros en nuestra orden dominicana tenemos a otra Catalina porque siempre hablo de Catalina de Siena la que leo tantísimo pero hay otra Catalina que es famosa por su meditación de la pasión de Cristo que se llama Catalina de Ricci fue una monja de clausura hay gente que realmente se ha concentrado mucho en el tema de la pasión mucho mucho San Francisco de Asís amó tanto tanto la pasión que en ese largo retiro espiritual que hizo en el monte Albernia llegó un momento en el que el misterio de la cruz no solo marcó su pensamiento no solo le cambió el cableado del cerebro sino que le marcó el cuerpo y esos son los estigmas de San Francisco entonces primer reflector las preguntas al amor segundo reflector romper la cadena y ahí va viendo uno que es lo que sucede en la cruz de Cristo recuerdo para los que llegaron así últimamente tenían buenas razones para llegar tarde o sea no los miremos mal en ningún momento que no sea una actitud agresiva hacia ellos amémoslos como hermanos o sea llegaron tardísimo pero amémoslos entonces estamos comentando aquí que todo es sobre la cruz de Cristo tercer reflector el tercer reflector como todos es fascinante el tercer reflector se llama redefinir la muerte hermanos aquí nos vamos a poner un poquito filosóficos ninguno de nosotros escapa a la voracidad del tiempo el tiempo consume ágilmente la vida la voracidad del tiempo cada día que va pasando y que y que se va yendo y que desaparece y que es irrecuperable ninguno de nosotros puede hacer nada por cambiar un día de 2023 ninguno de nosotros puede hacer nada por cambiar algo por ejemplo en 1970 mucha gente porque no había nacido pero a unos que ya habíamos nacido en esa época ¿ustedes ya habían nacido? a unos que ya habíamos nacido en esa época tampoco podemos hacer nada el tiempo lo va devorando todo el tiempo lo va devorando todo y hay momentos en que uno lo percibe hay momentos en que uno lo siente y el que no lo haya sentido pronto lo va a sentir muchas veces las etapas que uno va viviendo como que le van despertando esa sensación por ejemplo uno cierra una etapa que es el colegio la secundaria y tal vez no fue lo más bonito pero en todo caso se cerró y terminó y pasó y al principio uno dice no, simplemente pasó pero es que es mucho más que eso es mucho más que eso es que es irrecuperable sobre todo esa palabra describe el drama del tiempo estamos en el tercer reflector la sensación de pérdida entre comillas que trae el paso del tiempo conduce a preguntas muy profundas por ejemplo el sentido de la vida el motivo de nuestros esfuerzos si usted quiere ver meditaciones sobre el tiempo lea en la biblia el libro Eclesiastes el libro de la Eclesiastes que entre otras cosas tiene dos aproximaciones sobre el tiempo una aproximación es cuando dice hay tiempo para reír tiempo para llorar tiempo para sembrar tiempo para cosechar esa es una mirada sobre el tiempo que es interesante y tiene su profundidad pero tal vez la mirada así más impactante sobre el tiempo es ¿qué saca el hombre del esfuerzo que realiza bajo el sol? esa pregunta la repiten de dos o tres maneras parecidas a lo largo del libro libro Eclesiastes no confundirlo por supuesto con el libro Eclesiástico el libro Eclesiástico es más bien una colección de reflexiones de sabiduría mucho más generales el Eclesiastes es un libro profundamente existencial y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahora cuando se comprueba que el tiempo lo va devorando todo incluyendo por ejemplo la salud de uno eso uno no lo nota al principio no se nota pero como me decía una vez un hombre mayor que vino aquí al convento y quería confesarse entonces conversábamos de muchas cosas antes de la confesión y le preguntaba sobre la salud en esa época yo era un poquito más joven que ahora y entonces me dice este hombre pues padre ahí con los achaques ah con los achaques y añadió esta frase que es muy existencial ¿sabe qué padre? el problema es que el achaque que llega ya no se va ese es el problema que van llegando ¿sí? y no se van precisamente si a mí me preguntan psicológicamente yo que no sé nada de psicología y que estoy rodeado de psicólogos por todas partes pienso que soy de las personas más analizadas en Bogotá pero no soy psicólogo miren yo pienso que la gran diferencia psicológica entre juventud y no juventud está en este punto en que la persona joven siempre siente que tiene otra oportunidad por ejemplo me dio una gripa se me quitó la gripa o sea la gripa va y viene listo y sigue mi vida común y corriente perdí un año bueno recupero el año muchas veces esto incluso produce por lo menos en algunos jóvenes una especie de irresponsabilidad afectiva que a la larga hace mucho daño porque crea como la sensación falsa de que si pierdo un amigo consigo otro amigo y si rompimos con la novia consigo otra novia pero hay un momento en el que esos juegos mentales ya no funcionan hay un momento en el que uno siente que el amigo nuevo no reemplaza al amigo perdido algunos de nosotros hemos experimentado la muerte la muerte de parientes y la muerte de parientes le ayuda a uno como acelerar este proceso no digo que lo haga uno completamente maduro pero creo que si ayuda creo que si ayuda porque cuando se muere una persona si uno es medianamente razonable y medianamente serio cuando se muere una persona uno se ve obligado a hacerse preguntas las famosas preguntas como decía un cura amigo mío esas son las preguntas por las que la gente llora en la funeraria y las preguntas son lo que me faltó decir lo que me faltó perdonar lo que me faltó dar el tiempo que no entregué la llamada que no hice se me murió mi abuelita y yo no la llamaba estábamos de pelea con mi papá porque nos abandonó y yo realmente no tuve nada que ver con él y luego cuando fui a verlo ya estaba inconsciente y se me murió y no pudimos hablar eso es lo que la gente llora en los cementerios eso es lo que la gente llora en las funerarias se me murió el esposo y nunca le hice sentir que estaba perdonado yo les digo una cosa que sé que no es el tema principal aquí pero yo les digo una cosa mire en esta semana santa y aunque no fuera semana santa perdonen perdonen de corazón y perdonen pronto ustedes no tienen idea del daño que se hacen aplazando el perdón que a usted se le muera una persona y usted sienta yo nunca le manifesté que lo había perdonado yo nunca le manifesté que realmente le había perdonado todo eso es terrible eso es terrible porque usted no puede sacar el cadáver para después decirle si te perdono mi amor usted no le puede decir eso no hay manera de decirlo entonces el tiempo va devorando todo el tiempo va devorando oportunidades el tiempo que esto también lo nota la gente y también lleva cierta madurez cuando la gente empieza a ver así como el señor aquel decía que cada chaque que llega no se va pues hay muchas personas que empiezan a ver que arruga que llega arruga que se queda y entonces no que el botox y el no se que y empiezan a inflarse la cara y ese tipo de cosas pero las cosas son como son o sea la naturaleza va siguiendo su ritmo y en esto hombres y mujeres tenemos una gran diferencia pero ambos lo vivimos por ejemplo la mujer experimenta mucho esto porque es que como tiene su reloj biológico y a veces se dice con un poquito de fuerza pero créanme que lo digo con todo el respeto y el amor a las damas tiene un temporizador la mujer tiene un temporizador y lo siente lo experimenta o sea la vida va pasando la vida va pasando y hay unos recordatorios que suelen llegar por ahí cada 28 días unos recordatorios que están diciendo uno menos uno menos otro menos lleva pasando la vida y entonces ahí están los recordatorios si la vida se va frente a esa vida que se va frente a la gente que se nos muere frente a eso que dice el libro de la sabiduría por la codicia el imperio pasa de unas naciones a otras que es algo de lo que viven con mucho dolor algunas personas mayores el darse cuenta que las historias se repiten una frase que le gustaba a mi papá era cuando un hombre se da cuenta que su papá tenía razón ya tiene un hijo que dice mi papá no sabe nada entonces hay como una historia que se va repitiendo se va repitiendo así como de padres a hijos y en esa repetición que filósofos como Nietzsche llamaban el eterno retorno pero Nietzsche trataba de ver eso de un modo positivo porque Nietzsche quería adoptar la mente pagana él amaba lo pagano especialmente lo presocrático y por supuesto precristiano entonces él trataba de matricularse en ese sistema de pensamiento en ese sistema de vida más o menos el sistema de los héroes de las tragedias griegas y de la gran literatura épica griega entonces el tiempo nos va mordiendo el tiempo nos va mordiendo y van llegando las arrugas y van llegando las canas y van llegando las dolencias y se va muriendo la gente y empezamos a ver también que hay ciclos que se repiten y la pregunta es que se hace frente a eso quedan pocos caminos citamos aquí los cuatro principales lamentablemente hay personas que están cayendo en la desesperación un amigo que me parece un sacerdote tan extraordinario o sea con un don de alegría genial si un día pudiera yo traerlo aquí me gustaría mucho él es del Perú y por eso todas sus publicaciones tienen siempre como un tono así como de alegría y yo lo leo mucho él manda sus mensajes yo lo leo mucho a este padre él es de apellido Lazo con doble S y este padre Lazo que tiene ese don de alegría que muchos se lo apreciamos publicó este año un mensaje tan triste nos contaba de una alumna que él tuvo indudablemente la tuvo en la primaria y la chica a los 13 años se mató se suicidó la gente se está suicidando es una realidad que va creciendo el porcentaje de suicidios entre el año 23 o el 20 entre el 22 y el 23 que es donde hay estadísticas completas se duplicó o sea eso está eso está creciendo y ese es un camino hay personas que sienten esto no tiene sentido ni lo va a tener acabemos aquí personas que sienten eso la desesperación otras personas más o menos sacan una carcajada y dicen mire disfrutemos lo que hay un día se va a acabar la fiesta entonces mientras dura la fiesta disfrutémoslo pasémosla bien no nos hagamos muchas preguntas tanta filosofía solo sirve para que uno se le arrugue el entrecejo entonces si usted quiere conservar un entrecejo relativamente sano entrecejo sano entonces no tanta filosofía viva el momento viva el momento ya está otras personas se concentran en la búsqueda de un infinito alcanzable o que ellos estiman alcanzable en matemáticas yo siempre admiré a un matemático húngaro húngaro norteamericano llamado Paul Erdos Paul Erdos es llamado el monje de la matemática él dedicó él era absolutamente ateo agnóstico a mí no me digan con religión y con esas cosas y con esas historias pero él mientras tuvo vida y su vida fue más o menos prolongada yo como setenta y pico entiendo yo o por ahí cerca en su prolongada vida él se metió de lleno en la fascinación de las matemáticas abrió puertas nuevas escribió miles de artículos no estoy exagerando miles de artículos muchos de ellos en colaboración con otras personas impresionante Paul Erdos él estaba solucionando el problema de la muerte así es decir yo me dedico a mi conocimiento me dedico a la ciencia otras personas dicen yo me dedico al dinero me dedico al placer la voy a gozar mientras yo pueda o me voy a dedicar al poder ¿cómo? pues fíjese que ya va completando según las cuentas que le estaban haciendo a Putin va completando 25 años al frente de Rusia 25 años y el hombre no tiene así como muchas intenciones de dejar eso él sigue ahí en la oficina de él está así escrito en ruso aquí estoy y aquí me quedo el hombre está convencido de eso entonces hay gente que se dedica a un infinito mucha de la gente que yo he admirado intelectualmente es gente atea por supuesto no los admiro por eso otro ateo que es otro genio Paul Erdos era genio de las matemáticas uno de los grandes genios de la física fue Richard Feynman norteamericano otro genio de la física Paul Dirac británico todos ellos ateos o agnósticos y uno mira por ejemplo Dirac es un personaje así fascinante yo leí una biografía buenísima de él y el hombre era así como Erdos con la matemática era él con la física así súper concentrado la mejor ecuación que ha conocido la humanidad sobre el electrón le escribió Paul Dirac el que predijo que existía la antimateria un hombre impresionante pero él se dedicó a lo suyo como quien dice yo no me meto en las grandes preguntas yo no me meto con esas historias yo me dedico a hacer física un día ya no puedo hacer más física se acabó ahí quedó lo que él dejó pero eso fue lo que él hizo con su vida entonces frente al enigma de la muerte expresado ese enigma se puede expresar de muchas maneras frente al enigma de la muerte la gente toma esas posturas la desesperación el cinismo el infinito alcanzable pero aquí es donde decimos que Cristo Cristo vino a redefinir la muerte porque Cristo le cambió la definición a la muerte y esto aparece en el evangelio de Juan es que me encanta tanto poder mencionar esto es un texto que amo tanto y lo vamos a escuchar el viernes santo en la pasión de Cristo cuando nuestro Señor muere el evangelista Juan no dice murió no dice expiró dice entregó el espíritu entregó el espíritu es decir que para la perspectiva de Cristo morir es entregar la vida y por eso la muerte según Cristo no es lo que te va a acontecer el último día de la manera que Dios disponga que se yo bueno no hay manera amable de decir esto que si un ataque que si una enfermedad que si un accidente yo no sé no hay manera bonita de decirlo pero según Cristo tú no tienes que esperar a que llegue la muerte para entregar la vida sino que de alguna manera estás entregando la vida y por eso estás muriendo en cada momento porque estás entregando vida entonces la perspectiva de Cristo es que lo que nosotros llamamos muerte es simplemente el epílogo de un camino que fue dar vida porque eso fue lo que Cristo hizo me encanta otra frase que me encanta de la Biblia Hechos de los Apóstoles capítulo 10 dice San Pedro resumiendo la vida de Cristo pasó haciendo el bien es decir Cristo le iba dando el sentido a cada día haciendo cada día una comunicación de vida o sea ustedes se imaginan si Cristo hubiera llevado un diario como hubiera sido ese diario si piense usted el diario de Jesús como sería hoy bendito sea mi padre creo que así hablaría él hoy bendito sea mi padre se pudo levantar el paralítico de Betesda había que ver esos ojos de él ese sería el diario de Jesús hoy querían matar a una amiga mía dice Cristo y nadie entiende que está blanda la iban a pedrear pero mi padre no lo permitió bastó que le recordara a todos que todos son pecadores nadie le lanzó ni una piedra ese sería el diario de Jesús la pregunta es cómo está nuestro diario la pregunta es qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida porque probablemente lo que nos duele de la vida no son los días vividos sino los días perdidos escriba eso que le conviene lo que nos duele de la vida no son los días vividos son los días perdidos y los días que perdemos nos duelen porque ya dijimos es que no los vas a poder recuperar y por eso cada día de resentimiento es un día que perdiste dice la amiga de Siena nuestra amada Catalina dice que el demonio nos pone una venda mientras estamos en el camino de la vida para que vivamos como inconscientes como dopados y que el demonio nos arranca la venda a la hora de la muerte para que pasemos de la irresponsabilidad a la desesperación ese es el juego del demonio con nosotros que durante la vida tú estés perdiendo los días otro día más otro día más que importan mis días que importa tienes una venda muchacho tienes una venda amiga tienes una venda no estás viendo lo que vale cada día tuyo siempre hago la cuenta de los días porque como este tema me encanta este tema me enseñaron a marro algunos antiguos predicadores jesuitas el tema de la muerte siempre hago estas cuentas un año tiene 365 días entonces mil días son un poquito menos de 3 años 10 mil días son algo así como un poco menos de 30 años eso significa que todos los días que usted va a tener en su vida son más o menos unos 30 mil días es que es bonito cuando uno pone el número cuando uno pone el número de los 30 mil días cuando uno dice eso es lo que me queda entonces yo me acuerdo de un retiro que tuvimos con unos agustinos también en el Perú entonces hacíamos el ejercicio de la cartelera lo llamo yo usted conoce las cartulinas esas entonces usted imagínese en una cartelera si usted toma una cartelera las carteleras típicamente miden 100 por 70 100 centímetros por 70 centímetros entonces si usted multiplica 100 por 70 eso cuánto da a ver cómo están por favor la aritmética importantísima si uno multiplica 100 por 70 da 7 mil ¿no? ¿si es? da 7 mil entonces usted puede hacer una cartelera que tiene aquí sus 7 mil en 12 13 carteleras cabe su vida ahí está toda su vida y usted puede cada día va tachando un día y se fue y se fue se fue entonces algunos de nosotros ya cuántas carteleras llevamos para los que quieran hacer las cuentas yo estoy del orden de las 8 carteleras entonces esas son las cuentas que uno tiene que hacer hermanos míos es muy importante no esa cuenta está mal hecha pero es para hacer la ilustración entonces hermanos míos es muy importante que nosotros observemos lo que hace la cruz de Cristo lo que les estoy pidiendo es no me desconecten la cruz de la vida de Cristo o sea Cristo murió como murió porque vivió como vivió él vivió dando vida y murió dando vida y uno tiene que saber cuál es el diario que uno tiene y uno tiene que examinar cuál es el diario que uno tiene porque el diario del que idolatra el dinero es hoy gané 500 dólares hoy gané 5000 dólares hoy hice el negocio de mi vida jejeje ese es el diario del que idolatra el dinero otra gente llevará el diario pues de los orgasmos que lleva otra llevará el diario de los novios que tiene de las novias que tiene otra llevará el diario pero no hay diario tan bello como el diario de Jesús entonces Cristo vivió así esa era la vida de él y entonces la muerte que es la muerte es la entrega final la muerte es la entrega final y esto le impactó muchísimo pero muchísimo a San Pablo y por eso San Pablo dijo por él lo perdí todo por él lo perdí todo porque sentía que Cristo lo entregó todo que no se reservó nada o sea la desnudez de Cristo cuando se queda sin su ropa sin su salud sin su sangre sin su mamá sin nada sin discípulos la desnudez la infinita desprotección del cordero en la cruz es ante todo la imagen de uno que lo ha entregado todo está desnudo porque lo dio todo está crucificado porque lo dio todo el gran pintor Velázquez tiene una de las imágenes más famosas de Cristo crucificado se le conoce así el Cristo de Velázquez cuando terminó Velázquez su pintura que es tan famosa está en el Museo del Prado ahí en Madrid cuando terminó su pintura alguien le dijo que la figura o sea que que la proporción que todo era perfecto pero le dijo ¿por qué tan blanco? y respondió Velázquez porque ya dio toda la sangre dio toda la sangre entonces San Pablo se volvía como loco de amor pensando eso es que lo dio todo es que no se reservó nada y resulta que lo que más quiere el corazón humano es eso alguien que me ame así alguien que me ame así yo creo que una gran parte de los problemas familiares y matrimoniales proviene de que nosotros estamos esperando ese nivel de amor de una criatura humana que todavía es muy imperfecta por eso la mejor manera de salvar tu matrimonio es ir primero a Cristo salvar tu noviazgo ve primero a Cristo consolidar tus amistades ve primero a Cristo porque cuando tú te encuentras con el manantial con la mata con la fuente decía Santo Tomás de Aquino hablando de la Eucaristía ahí se experimenta la dulzura en su propia fuente cuando tú te apegas como dice Catalina cuando tú aplicas los labios es una imagen un poquito dura un poquito grotesca para algunas personas cuando tú aplicas los labios a la llaga de Cristo y tú experimentas ese amor sin límite mira no solamente te sana de una cantidad de cosas del pasado incluyendo vacíos traumas heridas decepciones traiciones no solo te sana sino que la saciedad mira este pensamiento tan lindo la saciedad que trae el amor de Cristo en la cruz hace que solo esperes de las personas lo que las personas pueden dar esa frase también te sirve si la quieres escribir la saciedad que trae el amor de Cristo hace que tú no esperes de las personas solamente lo que pueden dar entonces ¿qué pasa? que el que no ha aplicado sus labios como dice Catalina con esa imagen tan tremenda el que no ha conocido ese amor de Cristo sigue necesitándolo y si sigue necesitándolo entonces ¿dónde lo busca? entonces probablemente lo busca en una mujer entonces ¿quiere una mujer que lo ame? ¿cómo quiere que lo ame? pues yo quiero que ella sea dulce generosa que me comprenda que sea muy estable pero muy estable por favor a mí no me vengan con esos cambios de ánimo entonces empieza a pedir una cantidad de cosas irreales de esa mujer y no se da cuenta que en el fondo lo que está pidiendo es un infinito está pidiendo un infinito hace poco me enteré de una iniciativa esto les puede servir yo no sé si un día lo podamos implementar en la puerta de al lado o en o en familia espiritual yo digo de una vez por si se quieren llevar la idea entonces ¿en qué consiste? pues este es un padrecito que pone a los novios ya a los novios los pone a firmar firmar unos papeles y en el papel lo que dice lo que alcancé a leer el papel lo que dice es acepto que el único que puede amarme infinitamente es Cristo y no Rosana o Susana o Pepita o como se llaman y no es decir desde el principio entienda que ese ser humano que usted tiene hombre o mujer que ese ser humano es imperfecto porque si usted empieza a buscar perfección lo único que hace es quemar a la persona exasperar a la persona y hacerle sentir a la persona que es insuficiente ahora aquí entre nos y en voz bajita si es insuficiente claro que es insuficiente y tus hijos son insuficientes entonces hay gente que espera de los hijos mis hijos mis hijitos y de donde salieron sus hijitos pues de usted de usted salieron sus hijitos entonces sus hijitos son imperfectos y usted espera un amor perfecto de los hijos y luego como ya los hijos realmente no sirvieron mayormente para nada entonces entonces vamos a esperar lo de los nietos entonces a esperar los nietos perfectos dejen de esperar eso entonces el sentido de la cruz es ese es el que ama el que ama de una manera infinita porque él es el que rompe las cadenas y porque en él se resuelve el problema del amor entremos al último reflector el último reflector es precisamente ese lugar de la verdad y del amor y vamos a vamos a terminar la cruz presenta a quien sabe mirarla preguntas y respuestas preguntas y respuestas se sabe que usted está creciendo en su fe si usted empieza así como suavemente suave suavemente empieza a volver cada vez más la mirada hacia la cruz se sabe que usted está madurando en la fe sin violencia sin violencia usted cada vez más va mirando así va mirando más hacia la cruz hacia la cruz ese es el primer síntoma el segundo síntoma que usted está creciendo espiritualmente es que usted encuentra en la cruz respuestas el famoso ajá ahora entendí pero también encuentra preguntas si usted encuentra en la cruz de nuestro señor preguntas cuáles eran las tres preguntas de San Ignacio eso está en los ejercicios espirituales de San Ignacio las tres preguntas de San Ignacio que él las toma de la contemplación de la cruz son qué he hecho por Cristo qué estoy haciendo por Cristo y qué puedo hacer por Cristo o incluso qué debo hacer por Cristo pero qué puedo entonces son las tres grandes preguntas de San Ignacio y esas preguntas surgen cuando uno mira el tamaño del amor decía el venerable Fulton Sheen el gran arzobispo norteamericano que está en proceso de canonización un hombre muy sabio muy interesante decía este gran arzobispo que uno no puede ver detenidamente la cruz no puede mirarla sin terminar por hacerse una pregunta ¿por qué está él ahí? o sea ¿era el tonto más grande? ¿era el loco más grande? ¿era el impostor más grande? ¿o es el amor más grande? no hay otra respuesta el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret cuando trata la divinidad de Cristo pone más o menos las mismas alternativas o sea este señor este señor Jesús ¿quién es? ¿el tonto más grande? ¿porque se dejó? ¿el loco más grande? ¿porque no entendió? ¿el impostor más grande que llegó hasta ese extremo? o tal vez es el amor más grande y por supuesto cuando uno mira detenidamente la cruz un rato solo llega a la última conclusión pero ese amor tan grande se convierte en una pregunta para uno que es la pregunta de San Ignacio no has dicho las preguntas de San Ignacio ¿qué he hecho por Cristo? ¿qué estoy haciendo por Cristo? ¿qué puedo hacer por Cristo? y esas preguntas las pone San Ignacio hacia el final de sus ejercicios y son preguntas para que la vida te cambie o sea para que tú tomes decisiones acuérdense que San Ignacio siempre es súper concreto súper concreto él es así de la acción y de lo que hay que hacer entonces la cruz te trae preguntas y te trae respuestas la cruz te muestra particularmente en las llagas del Señor la gravedad del pecado pero también el tamaño de la misericordia la cruz te muestra la coherencia eso que muchos de nosotros poco hemos tenido la coherencia la coherencia que sólo puede tener la verdad hecha carne la cruz te muestra una generosidad que sólo puede venir de Dios efectivamente hermanos alguien pregunta bueno pero ¿dónde estaba la divinidad ahí en la cruz y todo eran ofensas y él sólo padecía? ¿seguir amando? ¿quién puede seguir amando ahí? ¿quién puede seguir amando en ese tormento? ¿quién puede seguir amando en ese patíbulo? ¿quién puede seguir amando padeciendo las tres cosas que dijimos? la traición de los amigos la violencia de los enemigos y la fractura de la justicia humana ¿quién puede seguir amando? ¿de dónde le salía ese amor? y cuando uno hace esa pregunta ¿de dónde le salía ese amor? sólo hay una respuesta posible Dios verdadero Dios verdadero no hay otra respuesta la cruz nos muestra el límite absoluto por encima de todo poder de la oscuridad o del pecado es impresionante darse cuenta todo el ataque de Satanás contra Jesús de Nazaret ahí en la cruz ¿no? utilizó todas las armas hasta las armas más sucias psicológicamente hablando sabiendo que Jesús lo que más anhelaba era la fe nuestra fe dice San Agustín de lo que tiene sed Cristo es de nuestra fe sabiendo eso el demonio mira lo que le dice en la cruz a Cristo bájate de ahí y creeremos o sea está poniendo el anhelo más grande del corazón de Jesús en contra de la obediencia más grande al Padre bájate de ahí y creeremos o sea el ataque de Satanás fue con toda sacó todo el armamento todo absolutamente todo el armamento y perdió eso no se nos puede olvidar que la cruz es lugar de victoria sacó todo y perdió y perdió y fue derrotado y por lo tanto el mal tiene un límite la cruz es el anuncio por eso el anuncio más grande de esperanza la cruz mis hermanos es la promesa que nadie puede destruir nadie puede destruir por eso les invito a que nos pongamos de pie vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nuestros ojos que los ojos de nuestro corazón vayan hacia la cruz y pidiéndole también que encontremos en esa cruz pero la de él insisto por última vez no hemos hablado de las nuestras porque la nuestra solo empieza a entenderse un poquito a la luz de la de él hay que empezar siempre por la de él Jesús yo solo te quiero decir gracias quiero decirte te amo quiero decirte te alabo quiero decirte te admiro quiero decirte que efectivamente me quebrantas quiero decirte que no hay cátedra como tu cruz que no hay hospital como tu cruz que no hay esperanza como la que da tu cruz que no hay lugar donde se pueda encontrar ese amor que llega hasta el extremo como lo que tú nos muestras en la cruz y por eso te pido que traigas una bendición sobreabundante sobre cada uno de estos amigos aquí congregados y quienes puedan después escuchar estas palabras que llegue una bendición transformante como quería San Ignacio de Loyola una bendición que haga a nosotros personas distintas que no aplacemos tenemos más la hora del perdón la hora de la generosidad la hora de la santidad la hora de la conversión toma mi mano te pido Señor Jesucristo con conciencia de lo indigno que yo soy toma mi mano para darle una bendición a esta asamblea y a todos los que puedan recibir estas palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén